Ella sale a janguear, se ve espectacular, anda con sus amigas puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal, por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía a todo el mundo bien loco Nadie la encende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido y me llama después de la dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asolte pa'l de poses A la disco no le encuentras sentido y me llama después de la dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asolte pa'l de poses Aquí, ya todo te da igual, ella me llama pa' irla a buscar Y si sabe que soy su hombre, el que te entiende y te descubre Yo en las coches con un gemido que hago gritar mi nombre Yo en las coches con un gemido que hago gritar mi nombre, yo en las coches con un gemido que hago gritar mi nombre Que quiero que salga a buscarte, pa' que te asolte pa'l de poses Te pongo en mi carro y la beso la agarro, que camino la ropa interior se la desgarro Que solo sentarse y comienza a tocarse, porque sabe que tú ni ya fuego yo no amarro Eso es de una hacia una, me llama en las noches y el día hasta por la mañana es una diabla Y se torna caliente bajo cero, quiere que le mande corriente por su agujero Tú me citas a pegar, me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible fallar, ya estamos en mi habitación chulita, no te me acobardes Tú me citas a pegar, me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible fallar, ya estamos en mi habitación chulita, no te me acobardes Ella sale a janglar, se ve espectacular, anda con sus amigas, puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal, por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, todo el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido, y me llama después de la dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de pose A la disco no le encuentras sentido, y me llama después de la dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te azote pa'l de pose